Hola, bienvenidos, esto es Plaza Conduce, Noticias Tunes Y te contaremos las noticias más importantes de esta semana Recuerda, si te has perdido alguna noticia, la puedes encontrar acá en el botón de información que se encuentra en la parte de arriba ¡Empecemos! Te comento de que Red y Stimpy regresan a la televisión a través de la cadena Comedy Central Su creador, el cual no estará involucrado absolutamente nada en estos procesos por problemas legales Pero esperemos saber qué sucede con esta serie y qué rumbo tomará esta serie Si será un tono adulto o un tono medio Esperemos saber qué sucede con esta serie Hay muchas historias de princesas, pero China no se queda atrás Puesto que su princesa Miao Shan, una producción de Color Room y coproducciones con Inglaterra Nos contará la historia de una chica guerrera La cual se enfrentará a demonios que estarán buscando corazones puros O corazones de oro para dominarlos y apagar su luz Esta historia, esperemos que llegue alrededor del mundo Y podamos verla en las pantallas de cine o en otras pantallas de On Demand Espero que la disfruten cuando salga el próximo año Al principio fue una broma Yo me lo creí porque la sigo en redes sociales Y luego se dice una realidad Netflix está produciendo Sweetie Paprika Evil Es una historia de una chica diabla y un ángel que están supremamente enamorados La artista Adolfo Sí, el nombre es algo extraño, pero así se llama esta artista Ella está detrás de estos cómics y detrás de la producción de esta primera temporada Que saldrá en Netflix muy pronto Esperemos un teaser o algún adelanto de este fantástico cómic muy pronto en las pantallas de Netflix Hay otro personaje, aparte de Mickey Mouse, que cumple 90 años Sí, la famosísima cantante de jazz, sensual y sexy Personaje Betty Boop Este personaje fue creado por los estudios de animación Fletchers Este personaje fue muy famoso en su época por su tono de voz un poco agudo Y por sus expresiones algo quietas, pero sensuales para la época Este personaje fue muy polémico en los años 30 por su característica forma de ser Al principio este personaje iba a ser la novia de un perro Tiene ciertas características de un personaje de ese tipo Pero al parecer lo modificaron y se volvió un personaje propio Que tenían que hacer un tono de voz un poco agudo La última persona la cual le interpretó fue para la película de Roger Rabbits O quien engañó a Robert Rabbits Bueno, feliz cumpleaños Betty Boop y que cumplas muchos años más Muchos proyectos de YouTube de animación La mayoría se quedan estancados Otros quedan en el olvido Otros regresan, pero pues no tienen ningún impacto Bueno, esta serie creada única y exclusivamente para los fans Y personas que estuvieron apoyando este proyecto Pues sacó su piloto y al parecer una productora independiente A24 que ha producido bastantes películas Pues estuvo interesado en esta animación llamada Hasbeen Hotel Su creadora estuvo muy feliz con esta noticia al saber de que esta animación saldrá a la televisión La historia va de un hotel que es administrada por la princesa de los demonios Que trata de rehabilitar a estos demonios para que encuentren la luz al final del túnel Bueno, esperamos que esta producción salga muy pronto Y que esta animación sea terrorífica y divertida para los niños o para los adultos En 2016 Guillermo del Todo nos da un vistazo a un mundo subterráneo Donde viven troles de todo tipo Luego continuamos con una fantástica historia de alienígenas de otro mundo Que vienen a nuestro planeta a refugiarse de una guerra Y terminamos con la historia de un aprendiz de mago que se convierte en el nuevo mago Merlin Y terminará en una trilogía de películas comenzando con The Trollhunters Risk of the Titans Esta nueva producción de Guillermo del Toro No se sabe muy bien la sinopsis de la historia pero muchos fans que terminaron de ver The Wizards Al parecer dicen que los villanos que perdieron en esta última miniserie Pues serán los villanos principales de esta película Lo esperaremos muy pronto en las plataformas de Netflix Nos sentimos muy orgullosos porque el productor y director Rafael Pérez Saca un nuevo video musical de la cantante Katy Perry El cual se llama Never Really Over Y tuvimos la oportunidad de participar en este video musical aparte de animación Espero que disfruten este video, le den mucho apoyo y lo compartan También les dejo el video acá en la descripción El link directo para que vayan y lo vean y lo disfruten Y esto fue Pasa Cuando Ustedes Noticias Tunes Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales A mí como Viendo Cine Y nos veremos en una próxima oportunidad Esto es Pasa Cuando Ustedes Noticias Tunes Y yo soy la venganza Y esto fue Pasa Cuando Ustedes Noticias Tunes CC por Antarctica Films Argentina